Estaba haciendo su trabajo cuando recibió la lamentable noticia, fue durante una transmisión en vivo que este reportero vio cambiar su vida en un segundo, no solo porque su rostro se hizo viral, sino por la noticia que le tocó cubrir en medio de la pandemia. Se trata de Carlos Adolfo Méndez, un reportero residente de Colombia que se encontraba realizando su trabajo informando sobre la actual situación de la salud cuando no pudo contener las lágrimas. Ante el público televidente, el reportero informó que su esposa, quien era trabajadora del sector salud, falleció a causa del COVID. La noticia causó gran conmoción y se convirtió en viral en redes sociales. Los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en Cúcuta, Colombia. El periodista realizaba su tradicional enlace en vivo a través de Facebook para los medios locales, a las afueras de la clínica San José. El reportero Carlos Adolfo Méndez daba el informe sobre el fallecimiento del médico Edgar Salgar Villamizar, quien ayudó a diversos pacientes con el padecimiento cuando se tomó un momento. Acaba de fallecer la enfermera Alba Victoria Leguizamón Bermúdez. Estuvo luchando contra el coronavirus, era la mamá de mi hijo. Desafortunadamente perdió la vida. Fallece al igual que el doctor Edgar Salgar Villamizar, dijo en vivo. La enfermera, Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, tenía 33 años laborando en la clínica San José de Cúcuta. Dos semanas a su muerte, se había contagiado de COVID-19. Tuvo severos síntomas, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Hay que ser fuertes cuando se nos van nuestros seres queridos, como en el caso mío, agregó el reportero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!